De verdad que es un desastre toda esta situación con Jessica, primero le dicen que no, luego le dicen que sí, pero que tiene que ir a una prueba completamente distinta a la que ella está acostumbrada a hacer, o sea, lo decía, es como si pusieras a correr a Usain Bolt un maratón, no tiene nada que ver, lo de ella es velocidad, pero bueno, ahora que le dicen que sí, tuvimos la oportunidad de platicar directamente con Salazar. Amanciste con la noticia primero de que la Federación Internacional te ha dado un lugar en el Omnium, que no es tu prueba, tú lo decías, es como poner a Usain Bolt a correr un maratón, y hoy tienes la noticia de que tendrías tu lugar en la prueba de velocidad, ¿cómo vas tomando todo esto? ¿Cómo te cambia eso también? Sí, he tenido muchos altibajos, no duermo bien, no como bien, no entreno bien, o sea, es una incertidumbre inexplicable, la verdad no se lo desea a ningún deportista que esté pasando por este tipo de situaciones, y como lo mencioné en mi primer video, todavía recuerdo que dije que nuestro deber es defender nuestros colores en las canchas, sino en los escritorios. Hay una frase que nos gusta mucho a los mexicanos, que decimos, esto solo pasa en México, ¿no? Que una Federación Internacional, y que el TAS tenga que corregirle la plana a la Federación Mexicana de Ciclismo, que no te consideró, ¿qué te deja? ¿Cómo llegamos a esto? Dice que había algún problema con la Federación, ¿qué nos puedes explicar? ¿Cuál es el origen de todo? Yo no quiero que esto sea, como quien dice un, no sé, algo mediático, no, o sea, yo quiero que sea lo justo, que sea por el bien del deporte mexicano, y pues que se respete, ¿no? O sea, a fin de cuentas nosotros somos los que nos partimos el lomo, y la verdad no se me hace justo, me duele mucho saber que tenemos que pasar por esto, y te lo digo, intento hablar con un nudo en la garganta, porque no era mi intención, ya sea involucrar a la Federación, involucrar a la Comité, a todas las autoridades, porque no es mi ámbito, mi ámbito es lo deportivo, y mi ámbito es pelear por lo que es mi patria, por mi trabajo, y por todo mi esfuerzo que he hecho en el deporte. Entonces, pues no sé qué decir, yo estoy afectada, como lo pueden ver, yo, esto no, no soy online, más bien no soy una actriz, y de verdad me duele mucho. No, nadie pensaríamos que eres una actriz, eres una subcampeona del mundo, una récord mundial, que ha dedicado toda su vida a esto, como dices, ustedes son las que se parten el lomo para llegar aquí, y todos entendemos que es por esa, por eso la determinación. Nos dices lo que has vivido este mes, este último mes, y cómo están cambiando en las últimas horas tu camino rumbo a un posible viaje ahora hacia los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo vas asimilando? Sí, obviamente es un golpe duro, ¿no? Hace un mes me despierto pensando que ir a Juegos Olímpicos ya era un sueño pasado, hace varios días me despierto pensando que erróneamente me inscribieron una prueba que no es mía, y que yo decidí rechazarla porque, a final de cuentas, el esfuerzo que se hizo para conseguir esa prueba no se está reconociendo, no se está llevando a la representante que se debería llevar, que tiene posibilidades de dejar a México orgulloso de su participación, y ahora me despierto con esto de que, pues ahora sí te doy una plaza, o sea, no sé, yo estoy muy desconcertada, me duele mucho, y de verdad no quisiera que ningún atleta en el mundo, en México, volviera a pasar una situación como esta. A ver, estás en medio de dos situaciones muy complicadas, una es el sueño de toda tu vida, por el que has trabajado, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y todo ese sueño al final pesa, y otro es el momento actual donde tú nos dices, no he podido dormir, seguramente no te has podido entrenar como tú quisieras, hacia el camino hacia allá, sin embargo, el sueño sigue vigente y la calidad está en tus piernas también. ¿Cómo pones en la balanza estas dos cosas? ¿Qué piensas hacer? Creo que también es importante darme el tiempo de decidir esto, que no es fácil, y estoy seguro que cualquier persona que estuviera en mi lugar, pues solamente se la piensa, o sea, no solamente es el sueño de ir, es el sueño de representar dignamente, y más que nada de exponer de lo que tú estás hecho, o de lo que tú estuviste trabajando cinco años, que me lo han mencionado mucho, acuérdate de los cinco años que has trabajado, y todo el esfuerzo que se ha hecho, y yo, pues sí, pero acuérdense de que me partieron a mí el alma y el sueño. ¿Qué tanto te dan ganas de que revertir esta decisión también, como lo estás haciendo, pueda sentar un precedente y pueda hacer historia en el deporte mexicano? Pues sí, obviamente a mí me gustaría, me encantaría poder hacer ese cambio, y no solo en ciclismo, como tú lo mencionas, también en el deporte mexicano, porque creo que ya somos muchos los atletas afectados, que a final de cuentas unos alzan la voz, otros no por, no sé, por miedo a alzar la voz, y la verdad, te lo digo de todo corazón, yo no se lo deseo a nadie más, te lo podrá decir, pues no sé, a todos los atletas involucrados en este tipo de temas, que tengamos que ir al TAS para denunciar a nuestras autoridades, que se supone que están aquí para defendernos, y para ver un bien común para México. O sea, no, pues es que nosotros no tenemos de qué otra manera defendernos más que ellos. ¿Qué te dicen tu familia? Nos dices, te están entrando muchas llamadas, bueno, la gente tiene una opinión acerca del cambio. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que más escuchas ahorita? Pues me dicen que mucho ánimo, que mucha fuerza. La verdad, mi familia ha sufrido demasiado, porque ellos han vivido muy de cerca todo el esfuerzo, muy de cerca las veces que a mí me llegaron a decir que no, incluso siendo récord del mundo. Y más que nada es reconocer que lo hicieron mal. O sea, ¿y por qué afectar a un atleta que te está dando resultados? ¿Por qué afectar al entorno deportivo que yo tenía, todo mi cuerpo técnico, sea psicólogo, masajista? O sea, todo eso está en riesgo. Te podría decir que incluso la salud mental de Daniela ya no es la misma. O sea, ya el ver que en la prueba que estuvimos trabajando años, desde antes de Río, prueba en la que quisimos clasificar porque le veíamos futuro a México, o sea, eso se desplomó en cuestión de días, segundos, minutos, y por cuestiones que a nosotras no nos corresponden, por cuestiones que nosotras podemos defender incluso dentro de la pista. O sea, ¿pero por qué llegar a estas instancias y por qué llegar a un tribunal de arbitraje deportivo si se supone que nuestras autoridades pues tienen que hacer lo mejor para nosotros?